Ya puedo cantar con alegría Y ya tengo el amor que yo quería Al fin puedo cantar, puedo bailar, voy a llorar La, 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 la Es muy mariñosa, me sabe comprender Me quiere muchito, cumple con su bebé Ya puedo cantar con alegría Ya es el amor que yo quería Pedacito de mi corazón, yo te quiero Pedacito de mi corazón, yo te quiero Pedacito de mi corazón, yo te quiero Estás contento, chupote Pedacito de mi corazón, yo te quiero Pedacito de mi corazón, yo te quiero La primera novia que tuve, la tuve en un agujero Yo te quiero, cuando la fui a buscar Yo te quiero, me di con él, yo te quiero Yo te quiero Pedacito de mi corazón, yo te quiero Pedacito de mi corazón, yo te quiero 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 Ay, yo te quiero, negrita Yo te quiero, y es que yo sin tu cariño Yo te quiero, negrita me desespero Yo te quiero, hay bombosito de chío por antes Yo te quiero, yo te quiero solo a ti Cachivo pa' ti y cachivo pa' mi Alegría es lo que siento mamita Yo te quiero, que ya puedo cantar Yo te quiero, ay yo te quiero muchito Yo te quiero, tengo para ti una cosita Yo te quiero, y te la voy a entregar Yo te quiero, yo te quiero bombosito Yo te quiero, yo te quiero, de verdad Yo te quiero, te la sigo de mi corazón Yo te quiero, te veneno Te la sigo de mi corazón, yo te quiero